Zumba Y esto es dedicado a todas esas Shonies Que le gusta la fiesta Que le gusta la fiesta 1, 2, 3, 4 Baila, yo quiero el tecí Ando, subando junto a mi Armeña, que movimiento de cameras Que comience la fiesta Y yo quiero el tecí Ando, subando junto a mi Armeña, que movimiento de cameras Que comience la fiesta Y esto es Shonies, no estás filminado Aparente soy niño, chica, estamos pegados La noche está llegando, suerte está empezando Right, right, la vida está esperando Baila, me venía a separar La cadera, cuerpo llamo, chica, ven pa' acá La satanía será tuya, mi cordura, mi locura Mi condena, tu razón, mi tortura, tu valor Dale, suerte, niña Que se llama decirte de un día La gente es a break, baby, yo soy alto Acerca tú porque no miras que te voy a dar Cántela, nadie la pudo pasar Te quiero dar en la pista Baila, yo quiero el tecí Ando, subando junto a mi Ay, niña, que movimiento de cameras Que comience la fiesta Ay, niña, que yo quiero el tecí Ando, subando junto a mi Ay, niña, que movimiento de cameras Que comience la fiesta One, two, three, two, three Four, five, six, two, three Te lo digo en inglés, te llamamos a bailar Como ven, te suba, estas papas de pezal Es duro de soñar, es duro de tripear A veces más de chula que se toche que jugar A tiempo y al ratón, de la puta mando yo Que nos fuimos hasta abajo, chica Grítalo, y ahora más despacito Dale tu pecito, en la mesa bailo contigo Y el pared se prendió Dos zumbas finales, ya no hay comparación Baila, con la mano pie de arriba Baila, baila, baila Yo quiero el tecí Ando, subando junto a mi Ay, niña, que movimiento de cameras Que comience la fiesta Y baila, yo quiero el tecí Ando, subando junto a mi Ando, subando junto a mi Ando, que movimiento de cameras Y comience la fiesta Ando, subando junto a mi Y con la mano en la cintura Dale más despacito Mueve la cadera Dale más suavecito Y dale agachaito Suavecito, despacito Y dale agachaito 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 Desemprendeo, zumbas bien desde tu exparación Cuenta, suda mando bien arriba Seca, toma la pinta, baila Yo quiero verte así, sudando junto a mí Imagina, que movimiento de caderas Que comience la pinta, baila Yo quiero verte así, sudando junto a mí Imagina, que movimiento de caderas Que comience el mando ¡Ajá! 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 ¡Y dale! ¡Ajá! 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 ¡Dale, dale! ¡Ajá! 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 Yo quiero verte así, sudando junto a mí, que movimiento de cadera, que comience la fiesta Yo quiero verte así, sudando junto a mí, que comience la fiesta Y una vez más, aquí presente, el Diego Beto con Zumba, yo Yo quiero verte así, sudando junto a mí, que comience la fiesta